Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa A. Hoy traemos herbáceas y os vamos a enseñar cómo se juega. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el despliegue, que a cada jugador le daremos una ficha de esta de jardín privado y las cuatro macetas de su color. Y cada jugador lo colocará de esta forma. De tal forma que el jardín privado quede de aquí para adentro y la zona central será el jardín público. Luego colocaremos la carta del pastel en el centro, que es esta de aquí, junto a las cartas de robar. Así que bueno, en herbácea también le daremos a cada jugador lo que es un resumen del turno. En herbácea tenemos dos fases del turno. La primera es opcional y la segunda es obligatoria. Al principio de la partida no puedes hacer la opcional porque no tienes ninguna hierba ni tampoco en el jardín público y hay que saltársela y hacer obligatoriamente la segunda. La segunda acción, fijaros que lo pone aquí muy clarito, la primera es opcional y la segunda es obligatoria. Así que bueno, vamos a saltarnos la opcional y ahora os explicaré cómo va. La segunda fase es la de sembrar y es obligatoria hacerla, así que lo primero que tenemos que hacer es robarle una carta y decidir si la dejamos en el jardín público o colocarla en nuestro jardín privado. A tener en cuenta de que si la dejamos en el jardín público el resto de jugadores podrá acceder a ella si la dejamos en nuestro jardín privado solo yo puedo acceder a ella. Y además si yo coloco la carta esta en el jardín público tendré que, bueno, lo primero que hay que hacer es robar una carta decidir dónde colocarla y robas otra carta. Y esta carta la tienes que colocar en el otro sitio. Si la primera la has colocado en el jardín público, la segunda tienes que colocarla en el jardín privado. Si la primera la colocaste en el jardín privado, la segunda tienes que colocarla en el jardín público. Listo. Le tocaría el siguiente. Pues el siguiente decide robar una carta, la deja en el jardín público y la segunda pues se la queda en su jardín privado. Y así le tocaría el siguiente, lo mismo. Y esta pues iría para él. Ahora ya que hay plantas podemos hacer la primera fase que es la opcional, que es plantar. Podemos plantar en las cuatro macetas. Con la condición de que algunas macetas tienen unos requisitos para poder plantar en ellas. Y aparte, cada maceta solo se puede utilizar una vez por partida. O sea que una vez plantemos las cuatro macetas ya no podemos volver a plantar en ellas ni hacer más nada. Así que bueno, voy a contar lo que son los requisitos de cada maceta. Que está muy bien explicado en la carta de referencia. En esta parte de aquí tenemos la maceta pequeña. Fijaros que es esta de aquí. Aquí lo veis. Coincide el icono. Y lo que nos dice es que tenemos que plantar parejas distintas de hierbas iguales. Bueno, pues tenemos que plantar parejas. Con la condición de que si hay dos cartas. Bueno, si hay una pareja. Aquí lo veis. Una pareja son cuatro puntos. Dos parejas, pues son cuatro cartas. Son ocho puntos. Seis cartas, perdón. Que son tres parejas. Son doce puntos y así. O sea, pero siempre tienen que ser parejas distintas. Y tienen que ir, como digo, de dos en dos. Si le tocara a este jugador podría coger estas dos, que son iguales, y plantarlas en ese. Así que bueno. Esto sería la maceta pequeña. Ahora vamos con la maceta grande, que es esta de aquí. Fijaos que lo mismo coincide también el icono. Y listo. Esta lo que dice es que hay que plantar hierbas iguales. Pues lo mismo, dependiendo del número de hierbas que plantes, tienen que ser iguales. Y dan una serie de puntuaciones. Con una planta, bueno, una carta son dos puntos. Dos cartas son seis puntos. Y así. La siguiente que tenemos aquí es la de maceta de madera, que es esta de aquí. Y esta nos dice que tiene que ser hierbas distintas. Dos cartas son tres puntos. Fijaros que esta empieza en dos. También. O sea, la otra empezaba con una carta. Esta de aquí empezaba con una carta, pero en esta te obligan a hacer mínimo dos. Así que bueno. Dos cartas son tres puntos. Tres cartas son cuatro puntos. Y así. Y tienen que ser distintas todas las plantas. Y luego tenemos una maceta de cristal, que es esta de aquí. Que es especial. En esta podemos plantar tres plantas cualesquiera. Fijaros que pueden ser plantas cualquiera. Pero decir que hay unas hierbas especiales que solo pueden plantarse en esta maceta. Y las hierbas especiales, voy a buscarlas para que las veáis. Aquí tenéis. Fijaros que las hierbas especiales son estas de aquí. Porque tienen unos números. Tiene que haber otra más. A ver si la encuentro. A ver si encuentro la que falta. Esta no. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Muy bien. Esta sí. Y listo. Fijaros que estas son las tres plantas que hay especiales que tienen unos números. El primero que consiga plantar estas tres en la maceta de cristal. Porque recordad que solo se pueden plantar en la maceta de cristal. El primero que lo consiga se lleva la tarta. O sea, el pastel, perdón. Y con esto pues te dan unos puntos extras. Aparte de los puntos que te da cada carta. O sea, estas cartas te dan unos puntos extras. Aparte de su puntuación de aquí. Pues te darían un punto. Este te da dos puntos extras. Y este te da tres puntos. Así que listo. Y creo que no me dejo más nada. Así que bueno, los jugadores irán poniendo cartas en el jardín. Cartas en su zona privada. Y demás. En el momento que hagamos la parte de plantar. Podemos coger cartas de nuestro jardín. O del jardín público. Nunca podemos coger de los jardines privados. Así que bueno, pues decidimos que cartas plantar. Y dónde. Al final, el que más puntos tengas, el que gana. Y los puntos pues están dichos en la maceta. Aparte también por cada planta que te quede en tu jardín privado. Son puntos extras. Que si no me equivoco, os lo cuento. Os lo confirmo ahora mismo. Que son... Sí. Obtendrá un punto por cada carta de hierba sin plantar en su jardín privado. Al final pues te lleva punto por tenerlos aquí. Para así decirlo, pues te ha ido guardando puntos y demás. Y ya está. Esto es lo que trae este... Bueno, este es el cómo se juega de Lervácea. Creo que no me dejó nada. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición. En los comentarios. Y os respondo en los momentos. Incluso cualquier crítica o algo también en los comentarios. Y nosotros agradecemos las críticas sin problema. Siempre que sean constructivas, obviamente. Así que nada más. La verdad es que es un juego muy chulo. Porque al principio parece un poco simplón. Pero si lo empiezas a pensar bastante. Tienes que decidir qué cartas que darte para que el resto de jugadores no las tengan. Tienes que fijarte muy bien en los jardines privados de cada jugador. Para ver qué le interesa a él. Por dónde puede ir su jugada y demás. Y no sé. Plantea unas partidas chulas. Es un juego rapidito. 20 minutos. No tiene mucho allá. El juego termina, eso sí. Cuando se terminan las cartas, obviamente. Y cuando el resto de jugadores no puede plantar más macetas. Nada. Yo termino... Si se terminan las cartas, el resto del jugador puede intentar plantar en sus macetas. Y si ya nadie más puede plantar, pues entonces termina la partida. Así que, listo. Pues esto es, como digo, el Lervácea. Si tenéis alguna duda, lo dicho. En los comentarios y os responderemos al momento. Si no, siempre lo digo que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Y ya lo último que me queda es recordar que os suscribáis y le deis un buen like. Nos vemos en la próxima. Adiós.